Hola, 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 sorry, I'm late. Hoy sí vine tarde, miren, ya estaban pensando que la maestra no iba a venir. Good evening, good evening, welcome. Lo que pasa es que vengo de otro grupo, no me soltaban, ahí les agarró la chillona, estaban llorando. Good evening. Porque es el último día, entonces estaban moco tendido, por eso no me venía, pero ya vine, les dije, ya, ya, no lloren más. Tengo que irme, bien, hoy los veo, los que son colochos los veo pelo liso, los que son pelo liso los veo colochos ahora, los que no tenían pelo, tienen pelo. Qué barbaridad, cómo cambia la gente. Nice, ok, nice, ok, thank you for being on time, so it's the last day, so I'm so excited, ok. Llegamos al final, ok, todo comienzo, pues como dicen, tiene su fin y, pues sí, exciting, ¿qué dijimos que era exciting? I feel exciting, I feel exciting, ¿qué dijimos que era eso? Emocionado sería, no. Emocionado, there you go, I feel exciting, ok, me siento emocionado, ok, esa sería la palabra correcta, ok. So, ¿por qué? Porque pues llegamos a un final de un módulo y no es fácil, o sea, no es fácil venir a echarse una hora de desvelo aquí cuando está saliendo tal vez la sub-opera. How do you say sub-opera, ¿qué es una sub-opera? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Ya han escuchado esa palabra? No, me. Ok, so, una sub-opera, ahorita se lo voy a poner en el chat, aquí para que usted la pueda ver, ¿dónde está? Aquí está, sub-opera, no es una sopa, la sopa es una sup, esta es una sup-opera, se escribe así, pero cuando lo decimos no voy a decir como sup-opera, sino que normalmente lo tiendo a unir, una sup-opera, esa es una telenovela. Bueno, en español no lo voy a escribir, so, una telenovela, ok, so, en vez de estar viendo la sopa, pero a usted de las nueve, que está buena, dicen, pero estamos aquí, ¿verdad?, en la clase, entonces ese es un esfuerzo, ok, un esfuerzo que usted está haciendo por querer aprender, entonces eso no cualquiera lo hace, no cualquiera se atreve, o sea, por eso les digo, no es fácil venir a la clase y ustedes lo están haciendo, así que por eso I feel excited, ok, porque ya usted está culminando un módulo, el primerito, ¿verdad?, el primerito pinino ya lo hizo y la idea es que va a continuar, esa es la idea de parte mía, motivarlo, animarlo a seguir. ¿Está difícil la telenovelada? Sí, está difícil, pero ya se acostumbró con un mes ya, ya el cuerpo ya sabe que, ni modo, que hay clase hasta las 10 de la noche y que hasta después va, algunos tal vez a cenar, algunos tal vez a hacer quehacer del hogar, etcétera. Entonces, este, ahí, bien, voy a pasar a asistencia porque, pues sí, tengo que hacerlo, la asistencia, déjenme abrir acá el grupo de 9 a 10, y creo yo que la gran mayoría ya llegó al 80% de asistencia, tal vez habrá una personita por ahí que no, no han llegado, pero ya con los minutos de ahora, pues en teoría deberían de estar llegando. So, let me know, please, if you are here. So, Agustín, Alexander. Present. Okay, perfect, thank you. Aida, Marisol. Present. Nice. Then we have Brenda, Adriana. Present. Thank you. Celia, Veronica. Present. Thank you. Claudia, Beatriz. Claudia, Beatriz, no está. Claudia, Jocelyn. Present. Nice. Thank you. Daniela, Gloria Bell. Present. Thank you. Edwin Ernesto. Present. Thank you. Elisa Arely. Present. Nice. Eric Daniel. Present. Thank you. Flor Elizabeth. Flor Elizabeth, no. No, ya no vino ayer tampoco. Francisco, Javier. Present teacher. Ahí está Francisco. Nice. Gabriela Elizabeth. Present teacher. Nice. Gedeon Isaac. Present teacher. Nice. Jack. Jacqueline Aite. I said the last day. I said the name right. Present teacher. Thank you. Jennifer Rachel. Present. Nice. Jose Edgardo. Present teacher. Nice. Jose Robert. Present teacher. Thank you. Juan Carlos. Present teacher. Nice. Carla Liliana. Carla Liliana. Carla Liliana. Present teacher. Teacher. Aparece. En negro en la pantalla. Ay no. Lo siento. Qué feo. Ahorita solucionamos este fantasma que está aquí. Bien. Es que no sé. Creo que es porque le da oscuridad a la cámara. Aquí en esta parte de B. Sí. Eso es. Le da una sombra. Y eso hace B. Dios santo. Que me opaque. Pero ahí. Tratando de. No asustarles mucho. Bien. Thank you. Nice. Dios mío. Nice. So. This is the last day. So we are going to do something a little bit different. Okay. So vamos a tener alguna práctica así mero bonita. Aliste sus oídos. Porque the listening. Okay. Recuerde que le. Creo que les he mencionado que en el idioma inglés hay diferentes habilidades. Está listening. Reading. Writing. Speaking. Grammar. Usted tiene que ser bueno en gramática. Tiene que ser bueno escribiendo. Tiene que ser bueno leyendo. Tiene que ser bueno hablando. Y tiene que ser bueno escuchando. Okay. No es lo mismo en este módulo. Usted va iniciando. Pero no es lo mismo que usted me escuche a mí hablar todos los días. Que vengo yo y le traigo un jamaiquino aquí. Y que le hable inglés. Un hindú. Un chino japonés. Como dicen ustedes. O sea. El acento va a ser totalmente distinto. ¿Por qué le digo esto? Porque usted debe de ser capaz. De. De. Entender. Vamos a hacer algo bien sencillo. Que ahí está en la plataforma. La parte del examen final. Tiene un listening. Okay. No sé si lo escucharon. No sé si lo comprendieron. O solo se fueron al Team Marine contestando. Esta me salió mala. La cambio la B. Esta me salió mala. La cambio la C. O sea. No sé. Si usted lo ha hecho a conciencia. Okay. Así es que déjenme compartir pantalla. Y voy a compartir sonido. Y vamos a. Vamos a ver si logramos. Entender. Vamos a hacer listening. Okay. Aliste su micrófono. Aliste su. Su. Headset. Su audífono. Lo que sea. Que está poniendo usted ahí. Para escuchar. Porque necesita. Escuchar. Pero escuchar. Escuchar. Es decir. Si está en un lugar bullicio. Con bulla. O qué sé yo. Enfrente de la tele. Muévase. Porque no sabemos a quién le vamos a preguntar. Y me tiene que. Dar usted el listening. El listening que le voy a poner. Obviamente. Es el del examen. O sea. Que. Todas las palabras. Que usted va a escuchar aquí. Son palabras que hemos visto. En el módulo. ¿Verdad? Ah no. Le voy a venir a poner. Una conversación. De la luna. De los astronautas. Disculpen ahí. El background. Pero mi niño. Miren. Ahí va para el closet. Este. Se. Se encierra. Ay no. Qué les puedo decir. Ya. Va a cumplir tres años. Es comprensible. Está chiquito. Bien. Es parte. Para que usted no se duerma también. Bien. Vamos a escuchar. Mire. Acá está la parte. Bueno. Pero esta es la parte B. Read. No. Vamos a ir a la parte de el listening. Ok. Mire. Aquí hay un listening. Todo lo que aquí dice. Es palabras que hemos visto en el módulo. Desde el día uno. O sea. Que aquí no vamos a hablar de la luna. De los astronautas. Palabras técnicas. No. Qué vamos a hacer usted. Yo solo le voy a dar play. Ya pasé asistencia. ¿Verdad? Sí. Solo le vamos a dar play. Acá al audio. Y usted me va a decir textualmente lo que la persona dijo. Ok. Por ejemplo. Ahí el audio dice. Oh. She is my best friend. Mary. Usted me va a decir. She is my best friend. Mary. Ok. Ok. In English. No me va a decir. Ah. Es que ahí dice que ella es mi mejor amiga. No. En inglés. Ok. Prepare ahí. Límpiese bien el oído. Pare la oreja. Porque vamos a escuchar. Ok. So. La indicación. No importa. Sí se escucha. Bien. Esa es la indicación. Listen to the conversation. Check the correct answers. Number one. Vamos a ver. Vamos a empezar con. Aida Marisol. Que la veo algo nerviosa. Tranquila. Aida Marisol. Vamos a ver. Ponga oído aquí. Y me dice que escucha. Your name is interesting, Justine. Are you. Ajá. Aida Marisol. Your name is interesting. Justine. Verdad. El nombre. Your name is interesting. Justine. Very nice. Continue. Francisco. Usted va a continuar después de eso. Your name is interesting, Justine. Ahí. Ok. Este es el suyo. Are you French? Question. Are you. Are you. Are you. Are you. Country. Ok. Are you French? Escucha una vez más. Your name is interesting, Justine. Are you French? Ok. Are you French? Ok. ¿Cómo se llama Justin? Le dice. ¿Tú eres de Francia? Vamos a ver. Continue. Gabriela. Guzmán. No, I'm not. Are you Italian? Ajá. Facilito, Gabi. La respuesta. No, I'm not. No, I'm not. Ok. No, I'm not. Vamos a ver. Jennifer Rachel. Usted va a ir después. Are you French? No, I'm not. Ok. Aquí. Jennifer Rachel. Are you Italian? Question. Are you Italian? Are you what? Are you Italian? The country, Italy, right? Nacionalidad. Italian. Are you Italian? Eres italiana. Are you Italian? ¿Y qué le contesta? Vamos a ver. Jacqueline, ¿hay de? No, I'm Canadian. No, I'm Canadian. Ok. No, I'm Canadian. Ok. Es de Canadá. I'm Canadian. Ok. So, Celia, Verónica, este es el suyo. You're from Canada? Yeah. Mm-hmm. You're from Canada. You are from Canada. Ok. Nice. You are from Canada. Gedeon, ¿usted sigue? From Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Ajá, Gedeon. ¿Qué dijo la ley de ahí? My family is Montreal. Allá hay una palabrita ahí que se ha olvidado. Vamos una vez más, Gedeon. Escuche. My family is from Montreal originally. Ajá, Gedeon. Repeat it again, please. Repeat it again, ok. Yes. My family is from Montreal originally. My family is Montreal. Ajá. Ayúdenle. Le va a ayudar, Elisa. Elí, ayúdenle, Elisa. My family is Montreal originally. Ok. My family is from, ok. It's from Montreal originally. Ok. Nice. My family is from Montreal originally. My family is from Montreal originally. Ok. Nice. Edwin, vamos con usted. Creo que viene la secundia. Two. Where is Mike? Question. Where is Mike? Perfect. Where? Where is Mike? Where is Mike? Nice. Continue, Brenda, Adriana. Mike? I don't know him. Mike? I don't know him. Ok. I don't know him. Porque le pregunta, ¿dónde está Mike? Le dice el Mike. Yo no lo conozco. Right? I don't know him. Ok. Mire todo lo que dice. I don't know him. Ahí va otra vez. Where is Mike? Mike? I don't know him. Ok. I don't know him. Carla Liliana, esta va para usted. He's my friend from school. He's my friend's school. Le falta una preposition ahí. Una vez más. Mike? I don't know him. He's my friend from school. Repeat, please. Ok. Vamos a ver. Tell him. He's my friend from school. He's my friend. No, 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 no. Ok. Ok. Claudia, Jocelyn, ayúdenle, por favor. He's my friend from school. Perfect. He's my friend from the school. Ok. Recuerde que en inglés yo no puedo decir house, floor, moon, palabras así a la deriva, sino que yo tengo que llevar estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo, complemento, sujeto, negativo, auxiliar, depende de si es positivo o negativo o pregunta. Right? So, it's my friend from school. Ok, veamos. Vamos a ver a quién sigue. Sigue Eric Daniel. Espérenme que esta cuestión, no sé si les pasaba a ustedes, pero esto se traba, entonces hay que volverlo a cerrar y volverlo a abrir y así. Porque si no, ya no da play. So, permítame, Eric, Eric, vamos a adelantar aquí, más o menos por donde íbamos. Yes. My family is from Montreal. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. Allí va usted, Eric. He's a little quiet. He's a little quiet. Perfect. He is a little quiet. Nice. Vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. Aquí no le hemos preguntado. Claudia Beatriz, that's you. Este va para usted. Oh, is he serious? Oh, is he serious? That's like a question. Vamos una vez más, escucha, Claudia. Friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Uh-huh. Oh, is he serious? Uh-huh. Uh-huh. Es una pregunta. Vamos a ver, Robert, ayúdale, por favor. José Robert. Okay. Repite, please, por favor. Okay. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Uh-huh. Oh, is he serious? Es una pregunta. Es una pregunta. Vamos a ver, Edgardo, ayúdale, José Edgardo. No sé. Repite, teacher. Oh, is he serious? Oh, is he serious? Yes. Uh-huh. Uh-huh. Y el, y cómo va la pregunta, cómo va la formulada una pregunta del verbo to be? Que es lo que hemos visto en el módulo. Si yo quiero hacer una pregunta con el verbo to be, ¿cuál es la fórmula? Vamos a ver. Gedeon, ¿cuál es la fórmula de una pregunta con el verbo to be? Eh, por ejemplo, si es él, ¿verdad? Uh-huh. Is he, is he, is he, y más complemento. ¿Y el verbo? Ah, por ejemplo, presente continuo o el verbo to be? Verbo to be, verbo to be, pregunta del verbo to be, ¿cuál es la fórmula? Bueno, por ejemplo, I am at home. ¿Esa es una positiva? Ajá, la pregunta sería, am I at home? Ah, ok, perfecto, ok, entonces va, to be, stop yet, verbo, ok, entonces, si esta es una pregunta a la que él está haciendo, ¿qué es lo que dice? Miss, yo escucho que le dice, is he serious? Perfecto, ahí está, ok, is he serious? Ok, yo no puedo solo decir, he's serious, no estoy diciendo nada, ok, tengo que seguir la estructura que ya nosotros tenemos aquí en la mente, ok, is he serious? Y vamos a ver, y vamos a ver, que le responde, vamos a ver, ya creo que todos les pregunté, Brenda, Adriana. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. Facilita, Brenda. Ah, repeat, vamos a ver. Friend from school, he's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Actually, no, he's very funny. Ok, actually, he's not, ok, actually, he's not, he's very funny. Ok, he's very funny. Vamos una vez más. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. He's very funny, ok. Ok, vamos con la number three. Wow. Ok, le vamos a pedir a, vamos a ver, vamos con el second round, ya. José Robert, le vamos a dar otra oportunidad, José Robert. Number three. It's really warm today. Ajá, that's a positive sentence. It's really warm today. Espérame, que ya me puse mal. Vale, vamos a ver una vez más. Wow, it's really warm today. Oh, it's, it's really warm today. Ajá, ¿qué es eso de what? ¿Se acuerdan que vimos las estaciones del año? Vimos unas palabras de clima. Ajá. Entonces, quizás es hot today. No es hot. Vea una vez más. Ay, ya se trabó esta cuestión. No, le dice, wow, it's really warm. It's really warm today. ¿Qué dijimos que era warm? Caliente. Permítanme, si se está grabando esta reunión, ¿verdad? Yes. No veo el logo de grabar. Permítanme, permítanme que. Ah, sí, ahí está. Me preocupé por un instante. Porque si no se graba esto, es que no pasó. Entonces, tenemos que venir mañana. Entonces, no se puede. Pero sí se está grabando, ¿ok? Pensé que no. No me aparecía ahí el recording logo. So, veamos. Vamos ahí donde estamos con Robert. So, veamos. He's my friend from school. Eso ya está. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Wow, it's really warm today. So, Gabriela, continue. Yes, it sure is. Yes, it's true real. Sí, silencio, por favor. Vamos a ver una vez más. Warm today. Yes, it sure is. Yes, it sure is. I don't know. How do you say sure? Okay, so it sure is. Realmente lo es. Le dice ella porque le dice, está bien caliente hoy. Y ella le dice, sí, lo es. It really sure is. Okay, vamos a ver una vez más. It's really warm today. Yes, it sure is. It sure is. Sure es seguro. It sure is. Okay, nice. Continue, Rachel. And it's sunny, too. Fácil, Rachel. And it's sunny, too. And what? And it's sunny, too. Ahí le falta el pronombre. Escucha el pronom que dice. Yes, it sure is. And it's sunny, too. And it's sunny, too. Le falta el pronom, okay? And it's, okay? And it's sunny, too. Y está soleado también. And it's sunny, too. Escucha. Warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. And it's sunny, too. Okay, nice. Gedeón, otro para usted, Gedeón. No, it's not. What? Mire qué fácil le tocan a Gedeón. No, it's not. No, it's not. Bye. Continue, Aida Marisol. Look, it's raining. Look, it's raining. Perfect. Continue, right? Look, it's raining. Nice. Oh. Oh, well. Bye. Voluntario ahí. ¿Qué dijo? No, 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 well. Oh. No, oh, well. Oh, well. Perdón. Vamos a ver. Oh. Oh, well. Oh. Es como, oh, well. So, como están hablando que está caliente y eso, y que está soleado, pero está lloviendo también. Oh, oh, well, dice. Nice. Veamos el último. Creo que esta es la última ya. Four. By Edwin Ernesto. Hey, Sue. How are you? Hey, Sue. How are you? Perfect. Nice. Elisa, Arely, continue. Great, Phil. How about you? Repite. Okay. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? Great, Phil. How about you? Mm-hmm. Ajá. Jacqueline Hay, ¿de qué escucha usted? Yo escuché, it's you. How are you? Great, Phil. How about you? How about you? Ah, okay. Le dice, great, Phil. Phil es el nombre del otro que está hablando, ¿verdad? Le dice, great, Phil. How about you? How about you? Como, ¿qué tal tú? Porque él le dice, hola, ¿cómo estás? Y le dice, great, Phil. How about you? Okay. Nice. Continue. Vamos a ver, Francisco, Javier. I'm okay. Hey, you look great. That's... Mm-hmm. Or Peter, please. Al principio no la escuché bien. How about you? I'm okay. Hey, you look great. Hey, you, rake. No sé si no escucho bien. Vamos a ver, Eric Daniel, ayúdele. Vamos a ver, le vamos a dar play una vez más. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. Hey, you look great. Okay. Pero primero le dice, I'm okay. Le dice, I'm okay. Hey, le dice, you look great. Es decir, como tú te ves, fantástica, right? You look great. Nice. Celia, Veronica. That's a nice suit. Qué fácil. Picture, repeat, please. Okay, vamos una vez más. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. No sé, le dice, hey, look, okay. Gerardo. Sorry. Oh. Okay. Okay. That's a nice suit, creo que le dice. Vamos a ver. Ash, se trabó. Let me open it right now one more time. So, le hace referencia al traje, okay? That's a nice suit. Okay, por aquí creo que vamos. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. That's a nice suit, okay? That's a nice suit, okay? Let's see. The next one, that will be for Robert. Otra vez, Robert. Robert, Robert. Thanks. It's new. Facilita, Robert. Thanks. It's new. Perfect. Pams, it's new. Okay, el traje está nuevo. Daniela, Glory Bell, continue. Where's Ms. Collins? De nuevo, teacher. Me está fallando el internet. New. Where's Ms. Collins? And where's Ms. Collins? Tratemos de ver. Es una WH question la que hace. Es una WH question. Carla, Liliana, ayúdele. Vamos a dar una play una vez más. Oh, great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Ah, where's Ms. Collins, algo así. Okay, and where is Ms. Collins? Collins es el apellido de la persona que donde está, está preguntando, donde está la señora Collins, right? That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Okay, where is Ms. Collins? Y veamos, Claudia Justin, en el último. Uh, she's right over there. She's where. Uh-huh. 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 Where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. Uh-huh. It's quite... No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver, ayúdele, por favor, este. Vamos a ver. ¿Qué dijo? Uh-huh. Uh-huh. Where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. she's over there she's over of the there where's miss collins she's right over there she's right over there she is right okay she's right over there okay she's right over there she's right over there lo que pasa es que la dice tan rápido que pareciase que no dice la palabra pero si dice she's right over there okay y el último pedacito Edwin she's wearing a blue dress she's wearing a blue dress perfect she's right over there she's wearing a blue dress she's wearing a blue dress okay oh I see her oh I see her dance y ahí termina bien qué chivo mire qué chivo nos dio esto porque usted tiene que saber identificar las palabras y lo hicimos bastante bien la verdad bastante bastante bien bien déjenme sacar acá el manual porque nos faltó un pedacito ayer pero creo que solo es una partecita nada más y tenemos lo de las conversaciones también pendiente verdad la de la la que estábamos haciendo en equipo no sé si las lograron terminar creo que solo uno la había leído no sé si lograron terminar los demás no nadie la leyó no la terminamos no la terminaron bien igual este el manual si usted se fija les comparto pantalla nuevamente para que usted vea pues que está prácticamente terminado esto fue lo que estuvimos viendo ayer verdad las las activities como las ponemos en ING right so prácticamente hicimos eso entonces lo que nos hace falta nada más es el reading ok friends across continent ok friends across the continent so quizás lo vamos a no sé leerlo quizás solo una vez para culminar y usted diga si se terminó el manual y no decir no faltó ese pedacito entonces lo vamos a leer una vez ok so this is a conversation so it's like a chat conversation between Meg and Katiu ok so le dice hi there hi Meg what are you doing I'm sitting on my bed with my laptop computer I'm doing my homework what about you what are what are you working on ok I le pregunta what are you working on en que estás trabajando right what are you working on I'm writing an essay for a Spanish class can you chat for a minute what are you I'm eating a cafe with my friend Carmen I'm having coffee and she's reading a magazine how is your family they are all fine my father's working outside he's moving the lands my mother is out shopping what is your brother John's not home he's playing soccer in the park oh wait my mother is home she's calling me I have to go ok bye bye so nice new words aquí en la conversación en este pequeño parrafito encontró usted alguna palabra nueva yes miss que significa mowing mowing ah my it's mowing the lamb ok it's mowing the lamb que es mowing es un verbo cortando ok está cortando el césped del monte decimos nosotros a los salvadoreños está cortando el monte ok so nice any other any other way la frase working on ah what are you working on ok acá le pregunta a ella verdad what are you working on en qué estás trabajando recuérdese que el ing es el ando endo esas terminaciones que ando haciendo porque es algo que estoy haciendo en el momento ok so en este caso sería what are you working on en qué estás trabajando ok ella le dice estoy escribiendo un ensayo para mi clase de español ok la traducción para nosotros el presente continuo es esa terminación ando endo ok so escribiendo ok esa es la traducción ok después del verbo después del verbo se agrega el on para para que el significado sea ese exacto es que acá ya vendría siendo como un como un phrase alber eso no phrase alber eso usted lo va a ver más adelante ok pero cuando yo uno un verbo con una preposición yo creo un phrase alber ok working on y ya le da esa unión un nuevo significado a la palabra ok working on nice nice thank you bien prácticamente mire con eso terminamos aquí ya no hay más ok ahora bien este manual esta plataforma usted la tiene ahí activa hasta donde yo sé nunca le va a desaparecer esa el módulo principiante uno en el módulo siguiente usted va a tener principiante uno y principiante dos perdón y así sucesivamente pero este ahí le va a quedar porque le digo esto porque usted lo puede volver a repasar las veces que quiera ok usted no sé si ha descargado el el manual verdad pero yo le recomiendo que vaya haciendo su propio almanaque su propia biblioteca de los módulos que va cursando ahí está mostrándolo Gabriel verdad usted revíselo vamos a una semana de vacaciones sí pero eso no quiere decir que usted no va a volver a escuchar el inglés de ninguna forma y cuando venga va a venir en blanco no usted tiene que repasar usted tiene que decir y eso del verbo tu vida a mí que me confunde lo de lo de la tercera persona voy y reviso voy y hago algo voy y y busco información no me quedo ahí hay en el otro módulo porque en el otro módulo le cuento que le van a hablar del presente simple que es otro tiempo gramatical y si usted tiene dudas con el verbo tu vida o el presente continuo cuando llegue al presente simple allá no le va no le va a entrar la lógica de los tiempos gramaticales entonces usted tiene que quedar afinado este en este módulo con el verbo tu vida verdad no vaya a llegar allá al módulo diciendo she are verdad no vaya a llegar allá al módulo diciendo am he verdad o sea no verdad usted tiene que saber el verbo tu vida cuál es para cada sujeto verdad usted tiene que saber cómo hacer con el verbo tu vida una oración positiva una negativa una pregunta una respuesta corta luego que más debe de tener claro usted el presente continuo saber que no es a lo loco que le voy a meter el ing a todos los verbos sino que hay unas reglas que yo debo de respetar para convertir el verbo de la forma normal a la forma continua ok eso es lo que usted tiene que tener claro poder hacer una oración positiva negativa y pregunta con el ing con el presente simple bien tenemos prácticamente 15 minutos si hoy es el último día definitivamente como les digo José Edgardo no sé si tiene alguna duda una pregunta go ahead José how many modules are there how many courses do we have right here so there are like 18 I guess todo depende del programa en el que usted se inscribió acá en inglés corporativo ellos tienen diferentes programas y no todos tienen la misma duración pero yo creo que cuando se inscribieron les tuvieron que haber mandado detalles del programa no estoy segura si este es de 18 o es de un año la verdad no estoy segura yo escuché que dijeron en la reunión que era un año y medio entonces el de 18 ok entonces sí es más o menos así porque usted va avanzando cada cuatro módulos usted sube de categoría entonces tendrían que ser año y medio pero apenas José Edgardo está empezando ok usted no se preocupe por el tiempo como dicen el tiempo como sea pasa entonces usted no 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 se desmotive no diga ay no es que está si está difícil estar hasta las 10 de la noche aquí o sea no es fácil pero disculpe que se lo diga así pero yo trato de ser clara y pues que me entiendan el punto o sea yo siempre le digo mire usted ya se metió en este rollo o ya gale frente por no decirle otra cosa verdad usted sabe qué palabra usar entonces que valga la pena verdad no deje tirado estas horas de desvelo que usted ha estado haciendo y el otro módulo mejor ya no porque ya no quiero no se diga hey en un mes completo ya mi cuerpo ya se acostumbró que estoy en clase hasta las 10 de la noche y mi modo o sea siga ese ritmo siga ese nivel no se dé por vencido ok o no se sienta como cansado qué sé yo verdad pequeñas son verdad son cuatro módulos de un de un módulo digamos de principiante módulo uno dos tres y el finalizador vea de ahí pasamos al intermedio verdad y son otros cuatro módulos más son digamos ya ocho meses y de ahí pasamos al al creo que es avanzado vea y de último ya el el es que algo así nos explicaron ahí sí la verdad cada cuatro módulos usted va cambiando de categoría ok ahorita usted es principiante luego va a ser intermedio ok entonces esa es la idea bien no hay mucho tiempo así como para extendernos tanto pero sí de una manera muy cordial yo les digo mire no es fácil ya se lo dije yo acá todos lo veo así como personas ocupadas verdad que trabajan que estudian que tienen familia no veo nadie así como que pase ahí verdad viendo tiktoks todo el día en el sillón entonces o sea son personas que están aquí también porque quieren estar yo no veo a nadie amarrado no veo a nadie obligado aquí entonces usted ha venido libre y voluntariamente a depelarse aquí todos los días entonces sigan adelante no se desanimen a veces a mí me han dicho estudiantes en diferentes áreas donde he tenido la oportunidad de trabajar pero es que usted dice porque usted ha viajado por eso habla bien bonito si he viajado pero no por el idioma o sea por ejemplo Estados Unidos que es lo que todo el mundo dice usted ha estado en Estados Unidos por eso habla no créanme que no o sea nunca he visitado ese país yo hace un par de años atrás estuve así como ustedes solo que en aquel momento era presencial ahora tienen ustedes esta gran ventaja que de la comodidad de su casa usted puede recibir una clase el tiempo uno tenía que ir allá y ver cómo iba y cómo se venía y todo eso incluir gastos entonces yo empecé así como ustedes desde allá de lo básico que llegué el primer día a la clase y la maestra leero que leero que leero y yo la que no entendí nada verdad el primer día porque yo no solo sabía pollito chicken y repollo rechiquen eso era lo que yo sabía entonces pero me interesó me gustó y dije bueno le vamos a meter verdad como decimos en palabras bien salvadoreñas le vamos a meter a esto y mire aquí estamos un par de añitos después entonces le digo esto para que usted lo vea como un ejemplo verdad usted puede decir ay es que yo veo que a mí me cuesta porque algunos ya me lo han dicho mire es que yo veo que otros compañeros que si hablan y hablan bien y pronuncia bien y yo no puedo yo no pronuncio bien o sea pueda que pase eso pero usted debe de esforzarse la clase es igual para todos el manual es el mismo para todos la plataforma es igual para todos porque fulanito habla más porque sutanito no habla mucho ahí va a depender de cada uno de ustedes yo siempre he dicho que uno para lo bueno tiene que ser terco verdad no no venga usted a la clase diciendo ay voy a apagar la cámara para que no me pregunte no usted tiene que venir y decir ella que voy a estar con la cámara encendida porque me pregunte a mí porque yo quiero participar porque a mí me interesa practicar porque a mí me interesa intentarlo verdad pero si yo vengo y vengo solo a hacer acto de presencia yo voy a decir presente para que me pongan asistencia y pasar pero yo estoy viendo la novela yo estoy este haciendo otra cosa entonces ahí ya es cuestión personal verdad yo solamente le hago la la atenta invitación la sugerencia de que le pongan ganas verdad como dicen cuando a uno algo le interesa uno se esfuerza y que bueno si usted se interesa en esto del idioma vamos a una semana o más de vacación decimos pero usted no tome vacaciones con el idioma no sé si les dije a ustedes del teléfono el teléfono usted puede aprender un montón con el teléfono si usted anda su teléfono en inglés si usted lo anda en español para qué si usted es español ya a medio lo masticamos o sea no necesitamos el español eso lo oímos todos los días en la calle usted necesita meterse el inglés aquí usted ve películas de Netflix o de cualquier otro de ese tipo póngalos en inglés es que no lo entiendo pero si es que esa es la idea que le ponga mente y que al inicio usted diga híjole yo no entiendo pero le voy a hacer frente y voy a ver aquí ponga el subtítulo en inglés y vaya leyendo no lo ponga en español pero español ya puede leer usted póngalo en inglés y va a ir viendo ahí va a ir agarrando palabras verdad lo que yo le digo en la clase usted ve una palabra nueva y usted dice ay es que no le pregunté a la teacher qué era no espere preguntarme viene usted y en cinco minutos durante el día usted viene agarra su diccionario investiga qué es esta palabra cuántos significados tiene cómo se puede usar y ya lo anoto con una palabrita imagínese que usted se aprenda al día cuántas no llevará hasta este momento nuevas no las que ya se pueden nuevas y así verdad como les digo yo les animo a seguir adelante ustedes empiezan acá están los compañeros pero no necesariamente van a seguir los mismos compañeros verdad pero como esto es cuestión personal yo vengo aquí porque yo quiero aprenderlo por el compañero por el amigo verdad los de inglés corporativo ellos cambian los grupos el horario si usted lo quiere mantener lo va a mantener pero el grupo pueda que otro este compañero ya no esté y venga otro compañero o sea no importa quién va y quién venga lo importante es yo continuar yo seguir y meterle como decimos verdad e indagar buscar escuchar a modo de que yo vaya aprendiendo más vocabulario pronunciación lectura listening escuché música en inglés vea las películas lo que usted ve véalo en inglés eso eso le va a ayudar la plataforma ahí la van a tener usted va a llegar allá al avanzado y la plataforma del módulo 1 ahí va a estar quiere decir que usted puede revolver a hacer los los ejercicios usted puede decir hey en el manual yo me acuerdo que en tal página ese ejercicio no lo hicimos y ahorita yo tengo tiempo entonces vengo y lo hago lo resuelvo yo solito en mi cuaderno veo como yo busco la manera de meterme el inglés ok esos son pequeños consejos que yo les puedo dar apenas ustedes van comenzando no se desmotive no se ponga negativo ay es que yo casi no hablé entonces mejor ya no sigo no diga mejor voy a hablar más en el otro módulo porque me interesa seguir verdad esa debe de ser su forma de pensar ok el grupo de whatsapp si ustedes se fijan yo no soy administradora del grupo yo a mí me me dan el link así como a ustedes y los de inglés corporativo ese grupo lo van a cerrar no yo no voy a decir ay la teacher nos sacó a todos yo no saco a nadie porque yo no soy administradora del grupo entonces eso para que usted sepa el grupo de whatsapp lo van a cerrar verdad y después lo van a incluir a un nuevo grupo al grupo del módulo 2 y así sucesivamente entonces si algún día le sirve y si usted gusta ya tiene que tener más o menos identificado mi número lo puede guardar lo puede tener por ahí y si en un futuro pues usted necesita algo no dinero escribir mire me presto unos 5 mil pesos porque eso si yo no tengo yo soy pobre pero si usted necesita alguna asistencia verdad algo en relación al idioma con mucho gusto usted me puede escribir me pone ahí soy fulanito se acuerda de allá de cuando estábamos a las 10 de la noche en Vela si me acuerdo entonces ahí verdad cualquier cosa pues estoy para poderles ayudar y bueno así así casi que estamos terminando pero tenemos que tomarnos la foto oficial antes de irnos este no sé quién estará en computadora para que pueda tomar como captura de pantalla porque así con el teléfono a veces salen con sombra o salen este con brillo nadie está en computadora probably Eric Daniel are you in a computer so probably you can take some screenshots si teacher yo puedo ayudar va entonces avísenos para no hay alguien con la boca abierta y los que están comiendo guarden el pan con la boca así en la foto entonces ponga ahí su mejor ángulo ponga su cámara para que nos capte ahí Eric Daniel a todos y después nos hace el favor Eric de mandarlas ahí al grupo para que le quede recuerdo de aquí tres años imagínese usted trilingüe va a decir ay me acuerdo ya cuando estábamos sufriendo al inicio verdad entonces es un bonito recuerdo yo tengo varias fotos así de grupos de años anteriores y siempre me acuerdo de los sucesos bien avísenos Eric Daniel para que pongamos nuestra mejor sonrisa ya podemos ir postando vaya pose ok tome una tos ahí por si alguien sale pando en un ángulo que agarre el otro va a decir uno dos tres bien gracias Eric Daniel ahí nos las comparte ahí como le digo guarde la fotito quien sabe de aquí cinco años nos encontremos algún día me llega a ver en el mercado en el super me hablan han creído a quiénes que me los he topado bueno y usted que no estuvo conmigo en casa digo ah como no vaya pues creído ahí como que no me conoce verdad quien sabe vaya pues ojalá no me hable bien bueno no sé si alguien quisiera decir algo a los compañeros ya para cerrar despedirnos no vaya a llorar mantenga resistencia no nada más decirles que son un grupo muy muy bonito la verdad porque yo he estado en uno de marketing y créanme que gente más problemática entonces en este todos nos ayudamos nos colaboramos y no hay egoísmo y eso es bueno porque uno aprende más en mi caso pues yo les pudiera decir ya estuve en clase anteriormente pero el inglés si no se practica no se retroalimenta es mentira se olvida pero sí en cuanto a grupo es igual también quiero felicitar a la maestra porque realmente nos ha sabido compartir bien el contenido nos hace consultas yo he tenido problemas en marketing digital porque mi maestra no nos deja participar en clase se molesta igual los compañeros son bien conflictivos entonces hay bien bien difícil esas plataformas verdad entonces y aquí es lo contrario aquí somos dinámicos todos nos ayudamos verdad y pues nada más darle las gracias a la licenciada que es bonita las clases que usted como nos ha puesto a interactuar verdad así formando las salas para que todos participemos verdad y pues igual a todos los animo de que metámosle porque al final hay muchos que están deseando tener estos cursos yo he metido ahorita dos personas a los cursos y a unos no les querían meter porque querían que estuvieran afiliados al seguro y nosotros que ya estamos pues hay que aprovechar que es gratis porque no hay donde pagar a veces no pierdan el cupo una vez usted lo pierda no le van a dar entrada porque ya está codificado con número de DUI en Insafor para Insafor usted es una persona que no le interesó la oportunidad entonces no lo pierdan no lo pierdan aunque yo sé que vienen de trabajar y eso usted conéctese que sea de la colada pero métase no pierda los minutos que son importantes para llegar a la meta bien gracias gracias Gabi no sé si alguien más desea nosotros bueno yo creé un grupo porque si pensamos que nos íbamos a bueno al final quizás nos retroalimentamos porque armamos la conversación en el grupo los que más o menos nos incorporamos ahí pues como el otro lo van a cerrar pues ahí nos quedamos no sé tal vez no estemos juntos en el otro grupo pero de alguna manera pues en algo nos podemos ayudar así que yo lo voy a mantener no sé la copia si no está bien es como lo que les digo o sea el grupo este oficial de whatsapp usted vea yo no soy administradora a veces ya me han escrito yo no he sacado a nadie si a mí me sacan también entonces yo vi yo vi algo ahí o sea yo siento que yo lo creé porque dijimos que nos íbamos a ayudar y de hecho nos ayudamos porque ahí nos corregimos y al mismo tiempo las ideas las armamos entonces ahí puede mandar el link o la invitación y si hay alguno otro interesado que se quiera unir al grupo pues pienso yo que lo puede hacer porque usted vio que para cuando fue lo del había que daba error la plataforma quizás no tanto que fue copia porque hay unos que quizás no fue copia porque quizás hay otros que el error que me daba a mí tal vez no le daba al otro o le daba el mismo y yo sabía cómo solucionarlo al final así resolvimos entonces yo pienso que sí como que no funcionó trabajar en equipo porque yo siento que trabajamos en equipo ok bien entonces ahí está ahí mándelo usted o el que quiera no sé agréguenos Aida igual yo tengo también un grupo de ejecutivo de ventas que sacamos un curso hace cuatro meses y nosotros entre todos los compañeros igual nos compartimos ahí emprendimiento ventas ofertas de trabajo entonces para todos nos puede servir definitivo definitivo bien se nos acabó el tiempo gracias en serio por por estar verdad en el grupo sigamos adelante no se desanimen y éxito definitivamente les deseo sueños en inglés cuando usted sueña en inglés es que ya va en buen camino así que se los deseo ahí de corazón para que le vea futuro y vea usted avances en corto tiempo no espere llegar allá a cuatro años sino diga ya el otro mes yo tengo que por lo menos decir lo más básico tener esto claro ya para que ustedes vayan avanzando con el idioma bien time is over thank you for everything ok was a big 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 pleasure for me ok and I hope to see you soon quien sabe y nos encontramos en el otro módulo y si en el otro módulo nos encontramos y usted me sale diciendo incoherencias del verbo y luego vamos a dar un cinchazo virtual ok repase porque eso tiene que estar bien claro ok so bye bye good night thank you bye 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 thank you thank you bye 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 teacher bye comparte la imagen manda la foto Harry si teacher bueno bueno gracias gracias